Una importante y heterogénea flota formada por 110 barcos de 17 nacionalidades compitió en Porto Cherbo por la vigésima edición de la Rolex Swap Cup, una ocasión única de contemplar más de medio siglo de evolución de diseño naval reunido en el mismo campo de regatas. La participación española se resolvió de manera brillante con las victorias de Porrón IX de Luis Xenís, campeón de la clase SWAN 45 por segundo año consecutivo y la plisplay de Vicente García, campeón de la clase Masi Swamp. El español Porrón IX llegaba a Porto Cherbo como defensor del título mundial de la clase SWAN 45, logrado el año pasado en Palma, pero su archirrivial Elena Nova se había llevado la victoria en la pasada Rolex Swamp Cup. Entre los dos equipos se repartieron ocho de los diez mangas disputadas, marcadas por una constante. Porrón IX navegaba mejor en brisas ligeras, mientras que Elena Nova navegaba en cuanto subía la intensidad del viento. En la categoría SWAN Masi reunió a diversa flota, con esloras entre 60 y 100 pies, entre 18 y 30 metros, incluyendo una de las últimas incorporaciones al universo SWAN, el SWAN 78 Aronmi, y el más grande de esta edición, el SWAN 100 Varsovia. En esta categoría, el Masi español Plisplay ha sido el mejor. El club SWAN 42, Mela, fue campeón de Europa. En una flota de 14 barcos, compitió por el título europeo de la clase SWAN 42, el rumano Natali Llegaba, con la vitola de favorito, tras haber encadenado las tres últimas victorias de la clase Porto Cherbo. Pero en esta ocasión, el equipo liderado por Natalia Braliou, tuvo que recuperarse de un discreto inicio de semana, finalizando la participación con victorias parciales en cuatro de las cinco mangas disputadas. Reservada para barcos más antiguos de la familia Nautor-Swan, la división Sparman-Stefans también fue la que reunió un mayor número de participantes, 26, incluyendo nada menos que 10 SWAN 65, modelo reconocido por su excelente rendimiento oceánico en la década de los 70. Los seis campeones recibieron el reconocimiento a su excelencia, recogiendo los trofeos de clase de los roles conmemorativos a la entrega final de la celebrada en la Piazza Azurra del Yacht Club Costa Esmeralda. La siguiente edición, la XXI Roles One Cup, se celebrará en septiembre del año 20. La siguiente edición, la XXI Roles One Cup, se celebrará en septiembre del año 20.